Música Temporada de Clown en la Polilla con Desclown Troll Es una obra de carácter cotidiano donde vamos a ver tres diferentes cuadros muy divertidos y versátiles en los que vamos a presenciar lo que son las situaciones cotidianas que nos suceden a nosotros los cacharros, las cosas irónicas que tenemos Diviértase con esta obra y apoye el talento, es aporte voluntario Recuerden seguirnos en Facebook con arroba la polilla med y en Instagram como arroba corporación la polilla, los esperamos a todos